...es coordinador de la obra, es doctor en Historia de América por la Universidad Pablo de Olavide y magíster en Estudios del Caribe por la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, de la cual fue director entre 2014 y 2016. Desde el año 2014 es presidente de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC. Y desde el 2010 lidera el grupo de investigación Nación, Región y Relaciones Internacionales en el Caribe y América Latina. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los países centroamericanos y Colombia. Historia, Relaciones y Desencuentros en el Gran Caribe, coordinado con David Díaz Arias de la Universidad Nacional de Colombia. Memorias, Historias y Olvidos, Colonialismo, Sociedad y Política en San Andrés y Provivencia, Universidad Nacional de Colombia. Coordinó con Antonio Vidal, celebraciones centenarias, la construcción de un memorial nacional en Colombia, segunda edición, publicado por la UNAL. Asimismo, le damos la bienvenida a otra de sus autoras, Mabel, doctora en Historia de la Universidad Nacional y magister en Historia por la Pontificia Universidad Javeriana. Es docente de la carrera Historia y Patrimonio de la Universidad del Magdalena. Sus publicaciones más recientes son Morir de Amor, Violencia Conyugal en la Nueva Granada, siglos XVIII y XIX de la Editorial Ariel. Historia de Colombia, lo que necesita saber de la Editorial Paidós 2021 y Ni Calladas ni Sumisas, Transgresión Femenina en Colombia, siglos XVII al XX. También ha publicado varios artículos, el más reciente, Civilización de la Violencia Conyugal en la Nueva Granada, en el marco de las estrategias de movilidad social a finales del periodo virreinal. Cuadernos de Historia 2021 de la Universidad de Chile, bienvenidos y adelante. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en esta presentación. Al profesor Raúl Román, muchas gracias por haberme invitado a participar de esta compilación y por haberme permitido acompañarlo hoy en esta presentación en la que voy a formularle algunas preguntas y pues la idea es que tengamos también como un diálogo fluido. Bueno, quisiera empezar señalando un poco la hoja de vida de los dos editores académicos de la obra que hoy nos ocupa, Los Vientos del Liberalismo en el Caribe, Efectos, Transformaciones e Intercambios en la Transición del Siglo XVIII al XIX. Se trata de dos autores muy consolidados que han trabajado sobre todo en temas relacionados con el Caribe y se han movido en distintos periodos de tiempo. Y pues se unen para publicar esta obra que valga la pena aclarar, es una coedición con la Universidad del Magdalena y con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo y la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLÉ, junto con la Casa Editorial que nos alberga hoy en esta presentación que es la Universidad Nacional de Colombia. Antonino es doctor en Historia de la Universidad de Sevilla y es director y docente del Centro de Estudios Caribeños de la Universidad que ya les mencioné. Y Raúl es doctor en Historia de América por la Universidad Pablo de Olavide y docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, además de ser el presidente de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe ACOLÉ. Esas ascripciones generan pues una historicidad, un lugar de producción que los liga a ambos al Caribe. En Sevilla se investiga mucho el Caribe en general y pues Raúl además es de Cartagena, profesor de la sede del Caribe. Los autores que convocaron para esta obra que vuelvo y les digo es una obra poliautoral, son en su mayoría de Costa Rica, otro tema que nos liga también con el Caribe y también de México, que tiene también su parte caribe, además de la Universidad de Sevilla. Tenemos entre ellos a Anthony Gebel-McDedmon, a Lisette Payne-Iglesias, a Carlos Alberto Murgueitio, a Johanna von Grafenstein, a Luis Ángel Meseta, a Rocío Moreno Cabanillas, a Ronnie Viales Hurtado, además de Raúl Antonino y quien les habla. Y esta obra tiene un prólogo de David Díaz Arias, que es un reconocido académico con el que Raúl también ha hecho compilaciones. Los temas que han convocado en general a Antonino y a Raúl, o los temas en los que confluyen, porque cada uno de ellos tiene su trayectoria, son las relaciones y tensiones imperiales en la franja del Caribe occidental, la transición de los pobladores originarios del Caribe, ese tránsito de vasallos británicos originalmente a súbditos españoles, que es muy interesante. Han estudiado los ingenieros y marinos ilustrados en el Caribe, recientemente y en esta publicación incursionan en el análisis de los espías en el Caribe. Y adicionalmente han postulado una categoría que ya no dirás tú, Raúl, si es de ustedes o de quién es, pero la han hecho muy famosa, que es la de agentes imperiales. Particularmente se han centrado en trabajar dos personajes, Robert Hudson y Francisco Saavedra, y pues tienen en imprenta otros trabajos. Esta obra que nos ocupa hoy, se refiere sobre todo a las revoluciones atlánticas entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, un tema que ha sido o ha cobrado mucha importancia en la historiografía iberoamericana e incluso inglesa, norteamericana. Y en este libro lo que buscan ellos es analizar las convulsiones sociales y políticas en todo el continente americano, pero le quieren dar un giro de tuerca a los relatos nacionalistas asociados con estas revoluciones, para destacar el conocimiento de la región Caribe, desde los vientos, particularmente desde los vientos reformistas de la segunda mitad del siglo XVIII. Y buscan mirar los escenarios de las relaciones transimperiales, para identificar dinámicas económicas, políticas y culturales que transformaron la región. Aquí quisiera aclarar que el tema del Caribe, la historia del Caribe, no suele ser muy conocida en Bogotá particularmente, y ellos han hecho un aporte muy importante, y pues esta obra, creo yo, Raúl, va a ser fundacional. Buscan mirar las tradiciones autonómicas de territorios y comunidades, es digamos como el plus. Entonces aquí ya empiezo con las preguntas para no sentarme en la palabra, y quisiera que nos contaras cuáles son esos vientos del liberalismo que le dan nombre a esta publicación, y cuál es la relación de esos vientos del liberalismo con esto último que he mencionado, las tradiciones autonómicas en el Caribe, ¿a qué se refieren con eso? Muchas gracias Mabel, muchas gracias a los asistentes y asistentes que están aquí, por participar de esta conversación, de esta presentación, de este libro. Bueno, este es básicamente un libro que se organizó en torno a un problema, un problema común, un problema clave para resolver, que es el tema del reformismo liberal que se da en el Caribe y que llega hasta la Colombia continental, pero que sobre todo es un reformismo que se ha caracterizado en la historiografía por algunas variables que han sido prácticamente usadas como una especie de receta para explicar el fenómeno liberal en el Caribe. Y eso tiene que ver un poco por la manera como ese reformismo y ese liberalismo se ha visto sobre todo desde la construcción imperial, casi que de manera exclusiva, sin mirar en qué medida también los individuos que habitaban estos territorios, además de los agentes imperiales, también tenían desde muy tempranamente unos ímpetus liberales, de dónde vienen los vientos liberales y con qué contrastan, con qué elementos del liberalismo de las sociedades que habitan en este territorio contrastan. Creo que es una pregunta interesante que me ha hecho Mabel, que me permite decir que buena parte de la receta con que se ha explicado el fenómeno tiene que ver con las reformas que hace sobre todo los españoles, que le llaman las reformas borbónicas, que son los, digamos, los reyes, que ostentan el poder en España en ese momento, que intenta un conjunto de reformas que han sido explicadas básicamente para indicar que el imperio español había perdido el control sobre los territorios y que esas reformas aspiraban copiando un poco el modelo del imperio inglés, su rival inmediato, un liberalismo sobre todo de tipo económico. Sin embargo, las innovaciones en el marco de estos gobiernos que transitan durante unos 60 años, implican reformas de tipo militar, en las que se incluyen pardos y mulatos dentro de las milicias. Y esa reforma de tipo militar va acompañada de otras reformas de tipo liberal en que se empiezan a estudiar, y esto tiene que ver con la otra receta con la que se ha explicado el fenómeno, para mirar en qué medida los españoles lograban una explotación mucho más exigente, mucho más apropiada y mucho más adecuada para las necesidades del imperio español. Entonces, implican modelos de análisis que no los utilizaban contar poblaciones quienes podían tributar, reformas que también incluyen, por ejemplo, las famosas expediciones botánicas, que están dirigidas a conocer qué particularidades tenían estos territorios en materia de plantas medicinales, en materia de árboles, raíces tintorias, para que sirvieran para la explotación económica imperial. Entonces, ese ejercicio de control que reforma un poco el modelo de administración colonial e imperial español, se le ha llamado de alguna manera a las reformas liberales que están acompañadas de un ímpetu, del reformismo borbónico que absorbe todas esas ideas liberales que están en moda, sobre todo en Inglaterra. Lo que hemos encontrado es que esa receta para explicar estos fenómenos a partir de estos tres elementos que he mencionado, no dan buena cuenta realmente y encasillan ese tema reformista como parte, repito, exclusiva de los imperios. Pero realmente actores indígenas, esclavizados, ya aspiraban de manera mucho más radical a visiones liberales. Por ejemplo, la libertad, un principio fundamental del liberalismo como la libertad que se empieza a implementar desde la Revolución Francesa, los esclavizados y esclavizadas la habían anhelado, la habían aplicado, la habían exigido y a través de una práctica fundamental de resistencia a esos imperios, habían hecho un ejercicio clave y puntual de liberalismo, tanto en la práctica como en la visión que construían de sus universos y de sus horizontes. Entonces, esa es una cosa que es muy obviada en la manera de explicar este fenómeno. Y la otra tiene que ver con la idea de que son los imperios los que construyen ese liberalismo y eso es verdad, pero también tienen mucho de falsedad, mucho de mito. Porque es parte de la idea de que los imperios controlaban todos los territorios y todas las sociedades caribeñas y eso es falso. Habían sociedades, comunidades indígenas, esclavizadas que se habían fugado del control imperial y vivían en los márgenes de los imperios y habían adoptado muy tempranamente formas modernas de liberalismo para sobrevivir incluso a esos ímpetos imperiales de dominación. Y que en algunos casos era tan radical esa autonomía y ese liberalismo que practicaban tempranamente en torno a la visión y al concepto de libertad que los imperios tenían que negociar para entrar en sus territorios y se convierten en agentes colaterales de los imperialismos porque nunca son sometidos. Y eso pasa con mucha frecuencia en las costas del Caribe Occidental. En la Guajira, por ejemplo, en el caso del Caribe Occidental colombiano y en la costa de los Miskitos, Nicaragua hasta Honduras. Y esos indígenas vivieron al margen. Armados, combatían, secuestraban a mujeres españolas, cazaban indígenas y se los vendían a los ingleses, vendían madera y eran los que daban la autorización a los ingleses para que entraran en ese territorio pero que para los españoles definitivamente había sido imposible someterlos. Los ingleses, que aprovechan también esto, les venden armas, intercambian armas que los hacen feroces y ofensivos y que nunca permiten que los españoles logren controlar estos territorios. Por eso, estas comunidades estaban al margen de esas dominaciones imperiales y por eso construyen muy tempranamente, en el siglo XVII, antes de que los imperios inventaran ese reformismo liberal, tenían prácticas liberales. Y la historiografía ha ido invisibilizando, muy atraída por lo que han hecho los imperios, han invisibilizado esa actuación de esas comunidades que habitan estos territorios del Caribe. Bueno, estas temáticas son muy, digamos, innovadoras, poco conocidas, como les decía en algunas partes. ¿Cómo fue este proceso de curaduría para este texto? ¿Cómo lograron identificar a quienes se articulaban un poco en esta tendencia de hablar de esos procesos transimperiales, de esas tensiones? Por ejemplo, lo que Antonino y tú han trabajado de cómo pasan de ser vasallos británicos a ser vasallos españoles en nuestro territorio, por ejemplo, que se ve mucho en el territorio del Virreinato del Nuevo Reino de Granada. Entonces, ¿cómo identificaron a esas personas y quiénes son los autores que participan en esta compilación? Sí, este básicamente, el área de estudio es el Caribe, pero el Caribe Occidental. Desde Jamaica, que es el centro del Caribe, hacia el occidente, que son las costas centroamericanas. Es importante construir desde este ángulo del Caribe Occidental las visiones de los mexicanos y mexicanas, las visiones de los costarricenses, nicaragüenses, y mujeres nicaragüenses, digamos, para que participaran en esto. Panamá, que al final no pudo participar, y la costa colombiana, todo ese arco del Caribe Occidental, que aunque fue un territorio que estuvo muy, muy conectado con todo el circuito mercantil español, al mismo tiempo presentó unas desconexiones y unas autonomías tradicionales importantes, frente, digamos, a la poca eficacia que tuvieron los españoles para hacer control territorial a partir de las ciudades centrales. En el caso de Centroamérica, muy tiradas al Pacífico, muy desde el Pacífico, y por lo tanto con un precario control de las costas caribeñas, que en algunos casos era prácticamente nulo. Eso generó un espacio, en el que, para todos los casos, los investigadores como Luis Mesetas, que va a estudiar el tema del comercio libre, cómo se articula y cómo los comerciantes de allí lo logran articular. Por ejemplo, para autores como Anthony McGebel, de Costa Rica, Ronnie Viales, Elizabeth Payne, van construyendo allí todas unas relaciones de explotación que tienen que ver con el medio geográfico. Es decir, frente a ese descuido, lo que han descubierto estos investigadores precisamente es que Inglaterra en algún momento se aprovecha para negociar con estos indígenas. ¿Y qué sacó Inglaterra de allí? A diferencia de España, no sacó oro y plata. Sacaban nada más y nada menos que raíces tintorias, árboles que les servían para tinturar las telas que estaban produciéndose en el marco de la revolución industrial y que tenían una demanda fuerte en Europa y que esas telas pues eran parte del soporte que iba a enriquecer a los británicos y que les permitiría invertir en más madera y más barco. Entonces, esa visión diferente de los productos que estaban ahí por parte de los ingleses, ¿verdad? se va descubriendo por estos investigadores que están trabajando temas económicos, temas de explotación madera y de raíces tintorias y eso nos va a llevar a resultados importantes en el sentido en que vamos a encontrar que hay unas conexiones en toda esta costa y parte de ese Caribe central que se articula con Jamaica y que va a retroalimentar unos circuitos comerciales más allá de los circuitos españoles y en consecuencia, frente a ese engranaje de circuitos mercantiles, ahí se va a producir un buzlo con unas autonomías importantes, ¿verdad? en estos centros de poder que van a ser identificados por estos autores que inventé, o que nombré, perdón. También va a haber un escenario importante en el marco de lo que van a ser estas reformas liberales en la apropiación, sobre todo en el marco de las ciudades importantes de los imperios de nociones como libertad, igualdad, que van a llevar, y a lo que se le ha dado mucho más margen, que van a llevar a las famosas revoluciones atlánticas, a las revoluciones de independencia y que van a convertirse también en una especie de pie de lucha para muchos de los criollos que intentan en esa coyuntura de revoluciones también zafarse del dominio de las colonias, del colonialismo español y van a tener una actuación en función de esos discursos liberales que repito, ya estaban ahí en el Caribe pero que van llegando como vientos y ráfagas que soplan cada vez con más fuerza y que logran llevar definitivamente a un proceso revolucionario en la cual tienen una actuación importante y a unas élites criollas en combinación con otros sectores populares, indígenas y mulatos que ya repito, desde muchos años antes han abrazado y han practicado sobre todo un ejercicio de libertad importante. Bueno, en la historiografía reciente, en la producción de investigaciones históricas, doctorales, de maestría, de institutos de investigación, como varios de los que están adscritos, los autores de este libro, como el Instituto Mora o el Centro de Investigaciones de América Central, se ha debatido mucho últimamente sobre las historias globales, las historias conectadas, digamos como tratando de demostrar que en el periodo de estudio finales del 18, comienzos del 19, la relación entre los distintos imperios era de tensiones, pero también una relación muy fuerte y entre sus súbditos y el papel que juegan, por ejemplo, los grupos indígenas nativos en esa época, pues es muy importante. ¿Cómo situamos esta obra en la historiografía? Hablemos por lo menos de la historiografía iberoamericana. ¿Cómo se sitúa? ¿Bebe de algunas fuentes, de algunas influencias? Y adicionalmente, ¿cómo crees tú que le va a ir en la discusión? Sí, bueno, este libro se escribe, digamos, en una historiografía que viene avanzando en tres sentidos. El primer sentido es romper el viejo modelo de explicación colonial que de alguna manera impusieron los propios caribeños cuando definieron el Caribe como una frontera imperial. Cuando Juan Bosch, en los años 60, define el Caribe como una frontera imperial y dice que la historia del Caribe tiene tres características fundamentales. Una, que es la lucha o que es la apropiación de los imperios para apoderarse de territorios que no le pertenecen. Dos, es la historia de la lucha entre los imperios para arrebatarse cada uno lo que le ha arrebatado a otros de esos territorios. Y tres, es la lucha de las resistencias de esos pueblos que han sido sometidos por los imperios para defenderse y tratar de rescatar lo que le han robado los imperios. Entonces, esta historiografía recientemente que viene transitando de esas categorías que son más o menos categorías compactas a categorías mucho más flexibles y dinámicas y lo que se ha ido imponiendo es una categoría transimperial para el caso de explicar el Caribe. El Caribe no se puede explicar a partir de la actuación de un solo imperio sino a partir de las actuaciones de muchos imperios que confluyen y no confluyen de manera unánime sino confluyen de manera negociada de manera pactada porque ese Mar Caribe que no pueden controlar del todo los imperios donde hay piratas donde hay corsarios donde se fugan los esclavos en las embarcaciones ese Mar Caribe da una noción diferente a la que se dan en los territorios continentales. Hay un mundo también de libertades en las que se rompe y se viene rompiendo en los últimos años esa noción de imperio y por eso se habla en los últimos años y el libro se inscribe mucho en esa tendencia de relaciones transimperiales o dinámicas transimperiales es decir actúan en el marco de dominaciones imperiales diversas y se resisten a dominaciones imperiales diversas. Lo segundo tiene que ver con todo este nuevo desarrollo historiográfico que es la historia global y como de repente cuando se revisa la actuación de estos territorios que parecen minúsculos en el Caribe lo que se da cuenta es que esa actuación imperial la resistencia los circuitos que se construyen y pequeñas comunidades como los misquitos que acabo de mencionar los guajiros terminan negociando también con todo esto y articulándose a unas dinámicas del comercio mundial las maderas a donde la manda a Bristol a Londres a puertos franceses a Estados Unidos cuando se conforman o las 13 colonias es decir se va construyendo un mundo de interacciones globales tanto en lo económico con los circuitos que se construyen como en lo cultural que se va digamos mimetizando en el contexto del Caribe tiene que ver un poco con los idiomas tiene que ver con cantidades de cosas que sería harto enumerar aquí ¿verdad? y esos dos aspectos son claves porque son fundamentales para escribir este libro y el último tiene que ver con un despertar de la historia económica a partir de esas articulaciones que tampoco son compactas sino que son múltiples es decir si uno revisa todo el Caribe se da cuenta que el tema del contrabando el comercio que intentaban implementar más allá del control que tenía España es diverso holandeses que venían de Curacao terminaban negociando en la costa de los Miskitos atravesaban por Cartagena es decir era un mundo de travesías trasimperiales de toda naturaleza que le dan un vigor y unas dinámicas diferentes al mundo caribeño y que luego ponen en una situación de un mundo tempranamente moderno si se compara con lo que está pasando por ejemplo en la nueva Granada y eso que digo crea una ruptura con la historiografía tradicional colombiana una historiografía que se ha consolidado también muy andina y que ha dejado de espaldas todas estas dinámicas caribeñas por razones de la propia construcción del Estado-Nación que termina incidiendo en la construcción de un Estado-Andino que ignora omite e inferioriza el mundo caribeño entonces creo que tiene que ver también con esos prejuicios historiográficos que se han construido en algunas escuelas de historiografía andina bueno respecto a estas historias conectadas este mundo global estas relaciones transimperiales esta obra nos trae temas como la comunicación postal por ejemplo para mostrar esas relaciones la individuación femenina las exploraciones en el Caribe suroccidental la deforestación y las transformaciones socioambientales en el Caribe la libertad comercial los puertos centroamericanos los agentes imperiales y los espías la guerra civil en San Domán entre otros temas ¿qué hilo conductor podemos tener allí más allá de lo que hemos mencionado para que las personas sepan un poco por qué estos temas y qué invitación le haces a las personas que nos están viendo para que adquieran la obra yo creo que hay dos características importantes del libro y dos dos hilos conductores el primero tiene que ver con esas autonomías de los que habitan estos territorios y su manejo y su actuación por fuera de los imperios y la segunda esa misma actuación esa tradición que se va construyendo a lo largo del siglo XVIII y que entra en el XIX con mucha fuerza permite que tenga otra línea que es la línea de la resistencia frente a la dominación imperial precisamente muy vinculada y respaldada por esa tradición autonómica que lleva por ejemplo a la independencia muy tempranamente de Haití Haití se independiza en 1804 e inicia la revolución por los esclavizados negros hacia 1790 empieza muy tempranamente después de Estados Unidos Haití los esclavizados y esclavizadas haitianos intentan romper con esa dominación colonial muy rápidamente y no están muy asociados del todo al discurso francés de igualdad y fraternidad porque está prácticamente en paralelo con lo que está ocurriendo en Francia sino con unas tradiciones de autonomía que venían incluso en muchos casos de África la libertad era un tema fundamental sin que lo etiquetaran como la libertad en el sentido occidental y dentro de ese pensamiento que se está construyendo por los ilustrados franceses que además pensaron que estos negros eran salvajes bárbaros y no tenían ni idea de igualdad ni de democracia lo que terminan demostrando precisamente es que eran capaces de construir una república bien o mal construyeron una república tempranamente lo que indicaba que no eran tan inferiores a las ideas liberales que etiquetaron los franceses y los europeos entonces esa es una línea importante allí y lo otro que se me pasó de decir es lo de las historias conectadas es decir este libro también se escribe en un reciente campo teórico de reflexión para conectar las historias es decir lo que está pasando al mismo tiempo en muchos lugares y cuando hablamos de transimperial estamos revisando qué pasa en las costas mexicanas qué pasa en las costas centroamericanas qué pasa en Colombia qué pasa en Haití qué pasa en Jamaica y relacionado a veces con Curacao y eso nos permite interconectar estas historias y mirar que es un proceso disímil complejo lleno de variables de continuidad y descontinuidades y sobre todo de unas diferencias que imponen los grupos sociales que están dentro de estos marcos y estas conexiones estos marcos transimperiales y estas conexiones o estas historias conectadas entonces eso da un margen suficiente para decir que ese es un hilo conductor del libro y que se presenta en las lógicas en los capítulos finales donde hay espionaje donde hay espionaje en un imperio que se espía al otro para copiar los modelos económicos y para contrarrestar la influencia de ese imperio hay espionaje en el sentido en que los españoles luego saben que tienen que bloquear la incidencia británica y cortarle las alas a las explotaciones que están haciendo de esos palos de tinte y de esas maderas porque se está empoderando demasiado el imperio saben que tienen que mandar ahí entonces mandan a explorar esas costas y saben que tienen que reconectar todas las comunicaciones del Caribe y por eso el correo y las dinámicas como se reconfigura todo ese correo y todas esas comunicaciones en el Caribe van a ser fundamentales para eso Bueno antes de dar un paso al menos a una preguntita hablemos de estos personajes Robert Hudson y Francisco Saavedra que son los que ustedes han investigado con Antonino en este caso Francisco Saavedra es el espía del que nos estás hablando brevemente contarle al público qué es esto cómo así qué espionaje en esa época y cómo rastrean ustedes en los documentos a este tipo de personajes Robert Hudson y Francisco Saavedra Sí es precisamente en el despertar de los españoles para controlar la costa que terminan arreciando militarmente y arrestan a un coronel británico lleno de papeles y llenos de planes para asaltar y crear un canal interoceánico que les permita controlar el Pacífico Caribe Pacífico y esa labor es una labor de espionaje que vienen haciendo desde hace años hasta que logran detectar cómo funcionan las embarcaciones a qué puertos llegan y eso permite que atrapen a Robert Hudson en un marco que se está armando la paz entre España y descubren todos los papeles y ese Robert Hudson pues termina pasándose para el bando español es decir que las lealtades todavía imperiales son muy complejas en las dinámicas del Caribe porque él parece que no responde a la no sociedad británica sino que finalmente se somete al rey español y termina siendo un súbdito más del rey pero yo quería hablar no más debía hablar del texto de Mable que está allí que es el tema de las violencias conyugales que es un tema que tempranamente también pero yo creo que Mable debe decirlo que es un tema importante en ese reformismo Borbón bueno dentro de esas luchas anteriores a estas ideas liberales lo que encontramos es que en la nueva Granada a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX las mujeres están liderando procesos inicialmente las mujeres de élite también llevadas un poco por las ideas ilustradas para reivindicar una igualdad entre los sexos una igualdad que les permita ponerle punto a lo que se conocía como el deber derecho masculino de castigo que recomendaba y permitía que los hombres corrigieran a las mujeres a través del castigo físico y que muchas veces las lesionaban e incluso les causaban la muerte son las mujeres de los estamentos altos sobre todo las que ligan esa lucha a las ideas de la ilustración y también llevadas o acompañadas un poco por los abogados ilustrados que trabajan en la real audiencia y que vienen en un proceso de relevo generacional vienen de España directamente con estas ideas ilustradas pero también mujeres de estamentos bajos que por las vías de hecho se defienden de los maridos que las agreden entonces la idea aquí es traer un poco a colación no solamente este debate del límite que se le pone al derecho masculino de castigo a través de las ideas ilustradas y de la agencia de las mujeres lo que yo llamo la individuación femenina sino también poner de presente pues que las mujeres siempre hemos estado en la historia y bueno creo que al libro yo muchas veces cuando hablamos de agentes imperiales cuando hablamos de los distintos personajes nos referimos siempre a los hombres y desconocemos que las mujeres eran el 50% de la población y que también tuvieron agencia y participación y que pues desaparecen a veces en ese plural masculino y es algo que la historia está tratando de digamos de reivindicar y de corregir no sé si hay alguna pregunta al menos una pregunta si hay una pregunta gracias si la pregunta sobre todo es como si nos pueden puedes hablar un poco el profe sobre esos pueblos como más específicamente cuáles eran los que estaban como al margen de esas lógicas un poco como de los españoles y demás como con ejemplos así para anotar también ahí en el libro se identifican dos que son como los claves los que se sobresalen uno los guajiros que hicieron resistencia al colonialismo de todo tipo y luego al estado colombiano y lo otro los los zambos misquitos que era mezcla que se resisten también a la dominación española los españoles nunca logran controlar esos territorios los ingleses no los someten sino que negocian y pactan con ellos y tienen una resistencia tradicional queda frente a las costas de San Andrés toda esa zona de Nicaragua se le conoce como la costa de los Miquitos hoy siguen siendo las regiones autónomas de Nicaragua hoy son regiones autónomas de Nicaragua es decir que tienen toda una tradición de resistencia y eso se refleja en las relaciones con la isla de San Andrés por ejemplo es una isla parte de Colombia pero es una isla que tiene una larga tradición de resistencia y negociación con el Estado entonces todo esto también se engrana a ese Caribe insular colombiano que en algún momento hizo parte de este Caribe occidental antes de ser de la nueva Granada y que está en todas esas dinámicas muy distantes de esas dinámicas que ocurrían en las costas colombianas y se parece mucho más a lo que ocurría en la Guajira de hecho uno de los ensayos liberales más importantes que hace el Imperio Español cuando aplica las leyes liberales lo hace en la isla de San Andrés por eso ellos fortalecen toda esa tradición digamos esos tres ejemplos muy cercanos que tienen que conectar con Colombia y con Nicaragua de tradiciones autónomas y de resistencias importantes yo diría que las mujeres también tuvieron resistencias muy tempranas las mujeres esclavizadas que no tenían tampoco mucho que ver con todo el esquema imperial y de las reformas borbónicas si muchas estrategias de libertad se han publicado recientemente varias investigaciones incluso se han hecho varias tesis doctorales sobre cartas de libertad y las distintas estrategias que utilizaban las y los esclavizados para resistir a esa a esa dominación a la esclavización entonces en ese sentido también y de las mismas mestizas también incursión en distintos oficios y pues bueno desde lo doméstico ya lo hemos señalado no sé si hay alguna otra pregunta entonces agradecerles a todas y a todos invitarlos a adquirir esta obra los vientos del liberalismo en el caribe efectos transformaciones e intercambios en la transición del siglo XVIII al siglo XIX obra compilada por los profesores Antonino Vidal Ortega y Raúl Román Romero y editada por la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe la editorial del Magdalena la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de Santo Domingo y la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe a Conec muchas gracias bien damos por finalizado el lanzamiento del libro Los Vientos del Liberalismo en el Caribe agradecemos al profesor Román a Mabel por permitirnos este espacio los invitamos a adquirir la obra perdón y a seguir conectados a la programación del stand de la Universidad Nacional gracias 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 a la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional Gracias